La Huerta Nos encontramos en Casas Rurales La Huerta Está en Campanilla Un lugar que recomendamos desde luego Vamos a hablar con los propietarios de estas viviendas que nos tienen que contar algo sobre cortijos jurados, acompáñenme Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ciego? Silvia ¿Qué pasa? Encantada Bueno, pues aquí nos encontramos con este matrimonio propietario de Casas Rurales La Huerta y nos van a explicar un poquito sobre cortijos jurados Bueno, Silvia, te voy a hacer la primera pregunta ¿Qué es lo que ocurre cuando comienzan las obras en cortijos jurados? Bueno, según se dice aquí en Málaga periodistas que han estado investigando sobre el tema de las obras en el cortijo jurado y por qué se dejó de... no se prosiguió con esa obra dicen que empezaron haciendo el rebaje alrededor de lo que es el cortijo y como podemos ver montaron, empezaron a montar para hacer un hotel, un pequeño hotel donde la parte del edificio principal sería el cortijo y habitaciones pues en la parte de atrás como podemos ver la estructura que hay ahora mismo Entonces, claro, la empresa que contrató la obra dijeron que trajo a sus albañiles y empezaron a ver los albañiles cosas raras Decían que habían escuchado ruidos, que escuchaban pasos, que... Claro, eso cuando estaban en la parte más interior Entonces empezaron, decidieron construir la parte exterior de todo lo que es el tema de chapas y estructuras y claro, los albañiles decían que seguían escuchando, que había herramientas que se cambiaban de sitio en las mismas jornadas y no había sido ninguno y entonces ya el último fue que decidieron de no seguir incluso había los cascos, las herramientas tiradas porque el último día ya había una grúa que era la que se encargaba de guiar todo el material y decían que esa grúa se empezó a mover sola que el grudista no estaba moviéndola en ese momento y la grúa, sin embargo, empezó a moverse sola Entonces ya fue ahí cuando los albañiles dijeron que no, que ya no seguían en la obra y ya le dijeron a la empresa que lo sentían pero que ellos no... Claro, porque se ha hablado mucho de que si no les permitían construir cuando es incierto porque está casi todo terminado simplemente ya para tabicar y tapar lo que es la estructura La estructura está todo, la exterior está todo hecha porque pretendían hacer eso, primero la estructura exterior y después rehabilitar lo que es el cortijo ¿Y alguna cosa más tú que desde aquí que te hayan contado personas mayores o que sepas? Bueno, sobre ese cortijo se hablan muchas cosas de las típicas barralidades que hacían los antiguos propietarios los heredias, los heredias y los larios, después de los larios pues claro, también aparte independientemente de eso, también se ha dicho que nunca ha comprobado, creo yo que muchas desapariciones que hubo en Mara de niñas y abusos y cosas así terminaron por echar las niñas a... decían que echaban las niñas al cortijo y que la escondían allí Sí, porque por debajo del cortijo se habla que había una ria suelo, ¿no? Exactamente, sí, se habla que en la parte de atrás había como una pequeña cañada en la que corrió un pequeño, sería a lo mejor quizás como el río de Campanilla que pasa muy cerca para lo mejor Un río subterráneo o algo así Un río, un pequeño río subterráneo del que el agua... Nada comprobado, todos... Exactamente, nada comprobado, es lo típico que se escucha ya quizás también por la sensibilidad de la gente que ya no sabe a qué atenerse y dicen, ¿no? Pues eso fue en el cortijo porque ya... que no, eso no se ha comprobado nada, por lo menos que nosotros sepamos ¿Ya has estado allí adentro, Silvia? Yo ¿Y tú, Rafa? Ni de niña tampoco Siempre se tiene la curiosidad cuando uno tiene 13, 14 años, vamos ahí, nada más y está, ¿no? Sí, no, yo tenía curiosidad pero la verdad es que no, sí tengo familia que han estado y la verdad es que es cierto que dicen que todo lo que sale, los documentales y todo, paredes pintadas, todo es cierto Y una cosa que tú me comentabas antes que es muy importante y siempre lo digo y quiero que lo cuentes tú, el accidente que hubo en la torre de cortijo jurado ¿Cierto? Fue una pareja que entró a ver el cortijo como otras tantas, ahora ya no se puede porque ahora está vallado y ahora en teoría no se debe de entrar ¿Vienes que entrar con una autorización? Exactamente, no se debe de entrar aunque evidentemente hay gente que entra Y entonces antes sí, antes no estaba vallado, antes incluso de la obra no estaba vallado y se podía visitar y entonces cuentan, salieron informativos y eso, que una pareja fue y subió hasta arriba hasta la torre que tienen en la cúpula y claro, al peso de las personas venció el suelo y la chica cayó hacia abajo Y me comentabas que quedó inválida Sí, salió que eso, que quedó en una silla de ruedas, que la chica ya pues... Nosotros ahora esta tarde lo que vamos a hacer es un recorrido para luego ya la noche comenzar la investigación porque nosotros la costumbre es de conocer el sitio de día y no aventurarte para que no ocurra pesando Claro, para saber donde se pisa Incluso dejar a alguien avisado de donde vas por si tienes algún problema o te pasa cualquier cosa que sepan la referencia del sitio donde tú estabas Bueno, pues nada, os doy las gracias a los dos También quiero decir que tenéis unas casas rurales aquí, las más bonitas de Málaga Son muy cómodas Y nada, la próxima vez que vengamos, que será ya para invierno Os invito a uno de los dos, a los dos, que nos acompañéis en otra investigación en Cortigo Jurado Venga Yo no lo descarto Yo espero que venga Yo si lo descarto Pues nada, muchísimas gracias, eh A ver si les llamo a mí Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, 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 gracias Gracias por ver el video. 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 Acompáñenme hoy a este reportaje y documental que vamos a realizar en la tarde. Luego al arroche llegará la investigación. Gracias por ver el video. Hay una cantidad de agujeros que comunican con la planta sótano y la verdad algunos los tienen tapados pero otros siguen abiertos. Por ejemplo, ese que hay ahí, pensamos que es un pozo y ese sí lo tienen cerrado y alguno que otro más que hemos estado viendo. Ahí al fondo ven campanillas. Sergio, vamos hacia arriba. Las escaleras, aunque se conservan, hay que tener mucho cuidado porque como habrán visto en otros planos, está comida la madera y destrozada. Por ejemplo, aquí tenemos los techos de la segunda planta y parte de ellos han caído. Por eso siempre recomiendo que este sitio hay que venir como hacemos nosotros de día. Carlos está haciendo un pequeño croquis de las zonas donde vamos a estar esta noche que podemos estar un poco más tranquilos de no tener ningún percance. Aquí tenemos, parece como si fueran unos roperos o vitrinas. Creo que son vitrinas. Sergio, ¿nos comunica que es Sergio? Hay otra escalera. Esto que estamos haciendo ahora es para que todos nuestros amigos de YouTube y de la página web nuestra lasnuevascarasdevermes.com conozcan a fondo este cortijo porque hay muchísimas grabaciones pero pocas enseñan lo que es al completo esta vivienda. ¡Gracias! Gracias. Gracias.